nada bueno en esta tienda bien es humilde, no, no lo van a guardar aquel gente ahí no, no voy a no, 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 no tengo arma de precisión, para qué voy a seguir esos tipos me jodieron por la espalda lo agarré, pobrecito allá abajo quedó más gente, no hay plata para el gato negro caramba una fábula, ¿estos serán dos? no, 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 no no, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que fíjate que tengo pérdida de paquetes y bien raro. Por un momento miraba bien raro el juego, miraba una línea roja que salía. Ah, no, eso es otra cosa, este juego del monitor. No, era en el juego, o sea, hasta me acerqué a ver. Qué feo. No, 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 no. No, no me aparece en el centro, no está encendido la envidia. Sí, no está activado. Teniente. Bien de 300. Bien de 300, no. Y me agarraron entre 4. Ay, no. El meme de la chica Rudy. Bien de 300 y no entiendo por qué. El directo va bien. Dejadé llorar. Pero vengo a la antena, dice araña, loco. Vienes. Va a practicar, vienes en esos jeans. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? No, DZ no está, DZ, está bien dormido, brinco, eh, ya te tengo, y despacito correr, si mira no me funciona la embestida, se me ha bugueado, mira, si está bien, ahí está, es que tengo el ping bien mal, llevo horas diciendo, pero me ignoras, esperate que quedó una corona ahí, la quiero ir a coger, allá hay gente, es que me corona, yo llevo una escuadrita ahí, esta te la marcan, si saben que me voy a ir a quemar, la raíz, porque no corro bien con esta, todo bug, ¡uy! Here you go, Se me fueron, Me voy a matar, ¿Qué es la corona? Agarraste tu corona. No. Desapareció cuando llegué. Ya es todo booleado. Ando bien, Buc. Gata salvaje. Meiti no. Meiti no. Meiti no. No tenía por qué vivir esto, Meiti. Meiti no. Llevando demasiado, Buc. Tu Buc sos que no te puedes mover. Me muevo errático. ¿Tienes el control? No, no, no es el juego. Hace un ratito tenía 300 de mi. Ahorita ya medio están mejorando. ¿Dónde estás, Meiti? No voy a estar viviendo. Cúrame, revime. Sé que hay una gran caja de metal. Ah, pero le voy a ayudar a salir. Va, la matamos. Reviviendo a Madra. Está reviviendo a Mandra. Se van a morir todos, chicos. Meite, curate. No. Todavía hay tiempo. No es la tormenta final. Sí, gracias. No, no, no. ¿Murió Centers? ¿Salvaron a la Mandra? Noo. La niña. ¿Alguien hizo algo o qué? Sí, la mataron. Tenés cuidado, todas las hemoriposas mija. ¿Estás vivo? Si, pero por poco. O sea, me voy a morir aquí. ¿Crees? Si, es que no tengo... Dinero ni nada que ver. Bueno, ya me curé. Ahí está Nightmare contigo. Tal vez te regalan. Ya, ya me curé te digo. Voy a revivir a Mate aquí. Reviviendo a Mate, tío. Reviviendo a Mate, tío. Estás en lugar... Relativamente peligroso. Esa coche. Los botos están enojados. Magic. De hin. Separate. Tenemos venenos para rotándome. Viene un auto, viene un auto Porque tengo recarga infinita con las garras ahora Ah, ya pasó Esa araña loca Mira, tormenta, vienen, mira Sí, había tres Salgan de ahí, que nosotros estamos hablando Ah, revivieron Ah, que idiota, me moví ese, me quitó la... Cami, ¿estás solo? Sí Pero aquí ya me hice un ranchito Mientras lo espero Hola Pan, ¿cómo estás? ¿Quién quiere? Pan, 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 pan ¿Qué pasó? Ah, ya vinieron Ya vinieron Ya vinieron Dos machos Dos machos Tenemos a otro equipo Aquí están todos Tienen que vivir Sí Sí Eh, le di a alguien Sí, el otro No, a nosotros Le vi una máquina, ¿verdad? Sí Que se hicieron ¿Cómo hace falta el Franco en esta situación? Se fueron hasta la tormenta otros ¿Están lloviendo ahí? Increíble, no le di ni una Increíble, no le di ni una Por dios, no le pego ni una Tanta No hola buenas noches con permiso vengo a traer la gente para señor mandra y está detrincherado en una casa cami estas solo? si, solo y enloquecido uy no tengo botiquín, bot te necesito bot, Joaquín, Joaquín vení, Joaquín, mandita a ser Joaquín, vish, vish me coro, vish, vish y a vos te furó el maldito Joaquín y a mí no, maldita sea el preferente y eso que yo le pago hasta la escuela de los niños le doy bueno, a mí Joaquín, maldita sea no sé por qué el bote es así yo acá le doy para la escuela de los niños hasta para los hijos que no son de él jajaja licenciado por favor, no sé qué me dice jajaja 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 bueno, a mí ti y gg bueno, aquí arriba están jajaja 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 Ah mira, con Doom ¿Quién gigantón? Con Doom y recuperando corona gracias a 29 más gracias a Kicks Y recuperando corona Yo 0 Kicks Licenciado, no lo tomen personal Por favor 0 Kicks Su bandera ondea No busca la gloria ni la competición Solo diversión